Muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal chavales Si pues nada chicos lo que decimos siempre si llegamos a la cantidad de 250 likes Estarán participando en lobbies como la que están viendo en pantallas totalmente privadas Y sacaré a un ganador y ese ganador podré invitar a 15 amigos suyos para que estén con él Vale chicos sin nada más que decir vamos con el pedazo de truco de dinero infinito que les traigo para nueva generación Y ahora si que si vamos al video Y bueno chicos para este truco lo principal que necesitamos es pues tener un vehículo en nuestra sede Vale yo he subido ya muchas formas muchos métodos para poder meter este vehículo a la sede Y lo que necesitamos pues bueno una vez tengamos el vehículo en nuestra sede pues necesitamos tener facgio Ya que importante para el truco pero esta vez lo vengo a traer pero un método super super fácil Que no hace falta estar comprando otra moto ni nada de esas vale el garaje tiene que estar lleno Y tenemos que tener cualquier moto en la posición donde tengo yo la moto esta de la calavera la nueva que ha salido Así que chicos si no sabéis como meter el vehículo aquí a la sede Pues en descripción os dejaré un video que subí de como meter este vehículo aquí a la sede Ok chicos bueno el paso muy importante tener un amigo y empezar a mover el vehículo hasta que se duplica Mira chicos y ahora cojo el original y lo pongo lo alejo un poco para que me tenga espacio para poder subirme al vehículo Vale nuestro amigo tiene que subirse de piloto y nosotros de copiloto Pero primero tenemos que subirnos nosotros para que él pueda acceder a nuestro vehículo Vale chicos aquí el paso muy fácil chicos aquí lo que tenemos que hacer simplemente es bajarnos de nuestro vehículo Subirnos a la moto y aquí ojo al dato que es donde siempre la gente se pierde Tenemos que bajarnos de la moto presionando flechita a la derecha y triángulo Los dos botones a la vez derecha y triángulo vale chicos aquí pues simplemente cogemos y nos vamos a ir a nuestro vehículo Y a continuación pues tenemos que bajar a nuestro amigo de nuestro auto vale Siempre tiene que ser por la puerta del piloto No se olviden chicos bajarse de la moto presionando flechita a la derecha y triángulo Y mirar chicos automáticamente el vehículo se va a meter pues aquí al taller de nuestra sede Y aquí pues yo le voy a cambiar los faros pero ustedes pueden probar con cualquier Cambiándole cualquier cosa vale yo elijo los faros pueden cambiarle matrícula o lo que sea vale chicos Como veis aquí tenemos ya nuestro primer vehículo duplicado La verdad es que es un método muy fácil y demasiado rápido chicos Que en cuestión pues de una hora podemos estar sacando alrededor de 40 millones fácilmente Y si nos ponemos a hacerlo súper rápido sin parar pues en un día pueden ser sumamente millonarios chicos Bueno aquí volvemos al truco chicos mirar pues volvemos ahí a darle a duplicar Hasta que el vehículo pues se nos duplica con la motillo esta la fallo Aquí siempre se me duplicaba la motillo digo pero que pasa aquí compañero y hasta que sale vale Nunca nos olvidemos chicos pues de mover el sultán porque ya pone el nombre del sultán El que está en principal pues pone el fallo porque se ha quedado bugueado pero es la motillo en realidad El vehículo que está aquí el coche Nos subimos al vehículo vale nos subimos al vehículo Nuestro compañero igual se tiene que subir con nosotros Y aquí lo que le decía el paso muy importante chicos es un truco muy fácil Y aprovechadlo al máximo porque la verdad es que está bastante bien Nos subimos a la moto y lo que vamos a hacer nos vamos a bajar a la moto presionando Triángulo y flechita a la derecha y ya está chicos y este es pues la magia del truco Ya sabéis que me podéis regalar un like lo acabo de grabar chicos quería traerlo ayer Por ayer estuvimos en un directo la verdad es que muy guapo de play 4 con suscriptores En canal secundario y la verdad porque nos las pasamos muy bien Y bueno chicos de aquí un saludito enorme ya sabéis aprovecharlo a tope Ahora mismo les dejaré un pedazo de vídeo pues ahí como salgo a vender los vehículos Y me dan alrededor de 800.000 por vehículo la verdad que está bastante bien Y bueno chicos ahora sí que sí pues un saludito enorme Ya sabéis que me podéis regalar un like, comentar, suscribiros y son nuevos Pues si nos estamos viendo en el próximo videito chavales Hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!